Blue Tant Honey ya tiene fecha de estreno, y sí, yo sé que ya les había dado una fecha de estreno, pero lamentablemente la película se retrasó, aunque no tan lamentablemente porque creo saber el motivo por el que se retrasó la película. Mucha gente está diciendo que el motivo por el que se retrasó esta película que estaba prevista para estrenarse en octubre de este año, es porque aún no se había terminado de grabar. Esta información creo yo que es falsa, porque en el trailer incluso nos muestran escenas de lo que es la pelea final por así decirlo, así que no tendría sentido que a estas alturas aún se estuvieran grabando escenas para añadir a la película. El verdadero motivo por el que yo creo que retrasaron el estreno de esta película es por la cantidad de personas interesadas en este proyecto, pues tan solo su trailer a 3 meses de su estreno ya cuenta con más de 5 billones de vistas. Entonces, el director de la película obviamente no va a permitir que la película empezara a difundirse de manera ilegal en otros países, así que se está buscando la forma de que la película se estrene también en Latinoamérica. Y esa fue una de las mejores noticias que recibimos hace unas semanas, pues Cinemex hizo un anuncio de que Winnie the Pooh Blood and Honey se estaría estrenando en sus salas de cine. Aprovecho para hacer spam de que el día que se estrene la película estaré haciendo un vlog de la experiencia de ese día, además de que tengo una sorpresa por ahí. Así que si estás interesado en Blood and Honey, suscríbete a este canal para no perderte ningún video. Por el momento solo se ha anunciado que en México, a través de la cadena de cines Cinemex, se estará estrenando esta película en Latinoamérica, pero estoy seguro que están buscando la manera de estrenarla en más países, para que llegue de forma legal a las pantallas de cine. Y ahora que ya sabes esto, seguro te preguntas, ¿cuál es la fecha de estreno? Pues la descripción del Instagram del director de la película fue actualizada, anunciando que la película llegará a los cines el 15 de febrero del próximo año. A diferencia de la antigua descripción, que solo decía que se esperaba que se estrenara en el último trimestre del 2022. Esta vez sí hay una confirmación de una fecha, y les repito que es el 15 de febrero del próximo año. Lo más seguro es que este mes o a principios del próximo, saquen otro trailer revelando esta fecha, así como el anuncio de que se estrenará solo en cines. Y si te pones a pensar, ya solo faltan dos meses para esta película que tanto hemos estado esperando. Si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 150.000 suscriptores. Comparte mi contenido para llegar a más fanáticos de Blood & Honey, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!